Les agradezco a todos su presencia, es un programa de colaboración entre la Junta de Castilla y León y las universidades de nuestra comunidad autónoma, las cuatro universidades públicas, las cinco universidades privadas, total nueve universidades, en un programa para la retención, la atracción y el retorno del talento en Castilla y León. Se trata de que los jóvenes universitarios de nuestra tierra, una vez finalicen sus estudios, puedan desarrollar aquí su proyecto profesional o su proyecto de emprendimiento. Tiene varias fases, lo que estamos buscando en primer lugar es identificar perfiles profesionales con salidas de futuro que sirva para estos jóvenes recién titulados universitarios, favorecer también su trabajo en las empresas, teniendo prácticas en las mismas, el que luego a través de ese conocimiento y esas prácticas puedan ser contratados por las empresas y en última instancia es fortalecer la cohesión entre las universidades y las empresas de nuestra comunidad autónoma. En estas fases lo que incluimos inicialmente es la posibilidad de que 200 jóvenes recién titulados universitarios de posgrado en nuestra comunidad autónoma puedan realizar actividades en empresas de nuestra autonomía en un total de seis a nueve meses de experiencia laboral. Esto es muy positivo porque nos permite colaborar con las universidades y que haya 200 jóvenes que tengan esta primera actividad en Castilla y León y que desde aquí lógicamente puedan desarrollar su proyecto profesional, bien por cuenta ajena, bien por cuenta propia y desde el punto de vista de fortalecer esta relación entre universidades y empresas y en última instancia que se queden en nuestra tierra y fortalecer así la retención, el retorno del talento y la consolidación del talento en Castilla y León. Yo les agradezco a todos su presencia, cedo la palabra a la consejera y luego en nombre de todos los rectores y estando hoy en Valladolid nos acoge el rector de Valladolid, pero nos acompañan todos los demás por si alguno también quiere añadir algo. Muy bien, pues nada, muchas gracias, pues como comenta el consejero de Economía, es una gran noticia hoy para Castilla y León, para el sector universitario y para el mundo empresarial. Muestra este acto la plena colaboración y cómo sumando esfuerzos se puede lograr un objetivo que es importante para la Junta de Castilla y León, que es la retención del talento. Tenemos un gran sistema universitario que es una de nuestras fortalezas como comunidad autónoma, como dice el consejero con las cuatro universidades públicas y las cinco universidades privadas, que hace que tengamos un gran número de egresados y que la Administración, la Junta de Castilla y León, tengamos que hacer todo lo necesario para retener, para atraer y para retornar ese talento. Por tanto, esta actuación conjunta, que es un paso muy importante, que se suma también a otras actuaciones que también desde la Junta de Castilla y León llevamos a cabo con las universidades y con el mundo empresarial. Porque una de las misiones que tiene el sector universitario es la transferencia de conocimiento universidad-empresa. En ese sentido, desde la Junta de Castilla y León seguimos apostando por esa transferencia. De hecho, el plan de transferencia de conocimiento se hace también conjuntamente entre la Consejería de Economía y Hacienda y entre las propias universidades y la Consejería de Educación, porque es fundamental ese talento, ese retorno, venga al ámbito empresarial y haya esa conexión entre el mundo empresarial con el ámbito universitario. Seguimos apostando por las estructuras de investigación, por las unidades de investigación, pero también por esa atracción del talento. Por tanto, solo destacar que con esfuerzo, con coordinación y con actuación conjunta de todas las administraciones lograremos ese objetivo, es que los jóvenes se queden en nuestra comunidad autónoma y tengan una oportunidad de empleo en el ámbito empresarial de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. 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 Gracias.